Le contamos que la Asociación contra el Desplazamiento Forzado presentó los últimos datos sobre familias que han abandonado sus hogares por el fenómeno de la violencia. Al menos 86 casos han sido atendidos por la sociedad civil, reportando un considerable aumento respecto al año pasado. Tenemos como principales a los grupos de pandillas, y seguido de estos se encuentran los casos de desplazamiento generado por agentes de seguridad estatal. Si esto sigue así, la gente va a dejar de emigrar, ya sea regular o irregularmente, por cuestiones económicas, para empezar a emigrar por violencia, que ya lo estamos viviendo. Aseguran que todavía hay muchos casos que no son denunciados, y la principal razón es el miedo a represalia, seguida de la falta de confianza en las diferentes instituciones de Estado.